Aplausos Aplausos No se ve así Los ojos enfrenten No soy tu país Ni vos, ni de cliente Si quieras venir Todo lo que basta Puedas entender Si ese frío no es más Quiero recalarte pero estás a mí, alguien te lo voy a encarar Y si te quedas ya lo que te vas a sentir, eso me duele de mi alma Quiero recalarte pero estás a mí, alguien te lo voy a encarar No me pierdas ya lo que te vas a sentir, por eso te llamo Quiero recalarte pero estás a mí, alguien te lo voy a encarar Y si te quedas ya lo que te vas a sentir, eso me duele de mi alma Quiero recalarte pero estás a mí, alguien te lo voy a encarar No me pierdas ya lo que te vas a sentir, eso me duele de mi alma Y si te quedas ya lo que te vas a sentir, eso me duele de mi alma No me pierdas ya lo que te vas a sentir, eso me duele de mi alma